Hola chicos, aquí son Asaik y bienvenidos a otro video de Minecraft ¡Minecraft! En el episodio pasado no hicimos nada, literal O sea, si quieren brinquecenlo o ya es demasiado tarde Hoy vamos a ver si hicimos algo Estoy patinando en el agua ¿No sabes lo que hiciste? ¿Te siento tan inservible en este momento? Estabas explorando el mundo Este mundo que es 8 veces más grande que el de 2016 Sí, eso se ve genial Ah, la vista flotante ¡Ahhh! Las montañas de arena cortadas ¿Eh? Tocanlas y miren como se van a caer Devorados por las montañas ¡Ahhh! ¡Ey! Por fin no encontré hierro Bien ¿Estás cerca de mí? ¿Estás cerca de mí? ¿Estás cerca de mí? Yo soy el que más cerca está dando afuera ¿Pero nosotros estamos en el agua? ¡Tú estás en el agua! ¡Estamos en la superficie! Es cierto, yo tengo que volver, no tengo que comer No, como bien O sea, el cara volvió antes que... ¡Uhhh! Encontrélo El cara de mí volvió antes que todo ¡No! 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 ¡Tenía hierro no más! Y un perro ¡Muy bien! ¡No saco loco! ¡Jamás olvides el caso del reto! ¡Muy bien! 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 Perdón, perdón Me van a ser con los toms y creo que están detrás de mí No, son seguros que están aquí Pensaba porque parece que es un spawner Sí, sí Mira No, no, creo que no Está aburrido que es encima de su casa ¿Qué? Ah, están encima de su casa Encima de su casa ¿Qué? ¿Qué cosas yo les puedo saltar? ¿Qué? ¿Qué cosas yo les puedo saltar la boca? Pociones Y de vez en cuando una botella con agua Y a veces una botella sin agua Quiero esa botella con agua El que más me sorprendió más Una botella sin agua Tadá Pues en serio te dan las botellas sin agua Y vas a comer No te dije esa El agua no te sirve de nada usted Eh... Ya que lo dije no Te vas a dar cuenta que te sigues estando Solo dije no No Dices que sirve ¿Te puedes colar viva? ¿En qué? Eh... No sé ¿De qué estamos hablando? De cela Ah, no te colar viva Solo sirve para... ¡Shit up! Olor, el perro ¿Ya está? Sigue viva Uff 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 Ah, proteja mientras me pongo mis casas No, nada Eh... Solo te protegerá Ya que te golpea Y si, es un creeper al menos Ok ¿Estás llegando quieto? Tengo allá Ah, sí que yo no puedo ver más Nada Ok Eh, wey Chido Chido ¡Ah! ¿Claro te vieron mal de veo? Ahí está ¿Esta qué? El sombre ¡Onté! Este vas a estar con la... No, 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 no... ¿Qué? Ahí tengo todo acomodado No, 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 no... ¿Estás en el perro? ¿Estás golpeado? golpeado? lo golpeaste? no, si lo atacó, si lo atacó el que le da golpeado lejos lo pongo a que le da golpeado me salió de calma, a la madre que miedo porque estoy oliendo chaleza no solo ahí, pero bueno ya que vamos a la otra pero señor, yo que le de yo solo vengo a vender si vas a decir pistas es que voy a vender te caí, te caí, te caí, te caí, te tengo miedo estoy ahí me pongo a que le de subir una montañera que se me hacía maldito sin dejo que? ¿de forma para bajar? no para nada vas a una cascada? no tengo de vida ¿puedo bajarme con el la cosa esa? la perda no, no la gastes no la gastes, ahora vamos a ocupar para conseguir la tarde, podemos conseguir más no si? no si, entonces como vamos a conseguir más no venga veamos si yo no puedo perderme en este juego ah huevo 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 hay brinche de lo malo que se perdió por 3 capitulos si si ya vamos a ver bueno, ya tan siquiera bajé y ya salió el sol no se ve el mapa que fue eso? un critico un critico a la vez a la vez escucha como se rompió la bocina hola madre a ver por donde tengo que ir? voy al sentido contrario donde vas morro? quiero salir el mapa yo estoy investigando todo lo que pueda de mi mapa osea nadie toda la vez si tengo que ir por allá a ver no acabo de verlo ya a ver a ver me estoy confundido ya no se donde queda el norte o sur este o este este son planichas montañas planichas montañas? que es planichas? es que todo es mitad montaña en este mundo jajaja yo soy mitad montaña ehehe la verdad donde iba eh eh si estoy fuera de mi mapa triba AAA κα ¿Alguien está peando contra la raya? Es cierto, me supongo que lo han aviado a trabado el mineshaft ¿De qué? No sé cómo se dice en español, la madre, la mina Sí, voy a ir por allá, pero primero quiero ver todo el mapa Ya después de todo esto voy a ir por allá Ya, aquí ya está, bueno, va a ser la casa Lástima ¿Podemos hacer otra? Ok, güey La sujera del considerador también otra vez De hecho, supongo que esquivar esta cueva Que no hay nada interesante que hacer Vení, escola mi cueva ¡Oh, Dios! ¡No, no, no! ¡Esa declaración! ¡A la madre! ¿Por qué no me le dices a mí que lo hagan? ¿No te gusta que te excluya la cueva? Sí, yo quiero que te excluya ¡Jajaja! ¿Qué puedo conmigo contigo? ¿Qué puedo? Una que como ayuda a llevar una cueva y tú ¡Tú! ¡Cueva! Pues sí, ya la descubrí ¡Ajá! ¡No la creen! ¡Ay! ¡Como sea! ¡Oh, Dios! ¡La creó! ¡Tú por aquí rozando! ¿Qué? ¡No! ¡Cochino! ¿Te imaginas que por aquí salen? ¡Marran! ¡Bulos! Sí, por aquí salen ¿Por aquí salen? Sí Bueno, hay una jungla No sé si será lo que se acuerda ¿Vas a ver? ¿No? ¡No! 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 ¿Por aquí? Es una jungla en arena ¿Qué rayos estoy haciendo? No he encontrado ninguna ciudad Yo no he encontrado nada O soy muy malo buscando O todo Por donde había pasado no había nada Es que las aldeas se exponean en planicias En desiertos Y todo en montaña Ajá Todo generando largo Price Sí ¿Vienes de acá, Carlos? No No Ah, no, sí Si es de donde voy a estar ¿Y eso hiciste por acá entonces? Yo no estoy en ese mapa Ah, mira, ya te vi En ese punto rango Ok, me voy a volver a irle a la... ¿El consigo! Ya me ha comida No Vamos, caleros A ver, un día. La ha equivocado, así. Solo debe volver a morir. Jamás entenderé por qué nunca quise parejo. Porque no quiere y porque puede. Él decide cómo perder. Decía que el mundo en serio va a ser baja y golafe. ¡Sí! ¿O puedes irte de hecho poniendo un puente? Bueno, hasta no quiero recordar. No quiero recordar la tuya, así que me voy a matar. ¿Qué veces se te va a matar? Son las estrofíes que te quiero mandar. Pues bueno, ese partido se la deja salir. Chocó con todo, chocó con todo, chocó con todo y ¡pum! No pasa nada. ¿Se rompe? ¿Este me dice? Sí, pero... ¿Pensas que no me debería sacar volando? De hacerme daño. ¿Tú quieres sufrir, verdad? Me gusta el dolor. ¿Qué es lo que tal? ¡Ay, buen! ¡Fuego! ¡Fuego! Oye, ¿quién eres esto? ¡No eres el único! ¿Qué? Tengo un bloque de pasta. ¿Sí va? No salió. Pero yo no tengo uno. Es que no hay que llegar a que arruzca. Tienes que crearlo. Tienes que sentirlo. ¡Eje! Se multiplicaron. ¿Qué es lo? Dos barrios. ¡Cuchinotas! ¡Hala, eh! Me asusté. Sí, para oler tu temor. Eso, ya fue de hace rato. Está doliendo todo el sombre. Tantacita, Adokin. Adokin, qué peor nombre. Sí. Voy a dejar mi carro. Bueno, no se me dio ahorita. A ver, ponte ahí, ponte. Bueno, que hay tantas montañas, ¿sabes que se va a dar bien chile? Sí, pero es demasiado que es probar. Y de una huébata, antes se debe de bocar. No hay nada. Hueva estúpida. Se suena la montaña, sí. Bueno, yo se suena la casa, ¿no? Ajá. ¿Tenemos demasiado a quien? ¿Se? Lo ocupé para salir. Deverías llevártelo y, no sé, a ver, a correr. ¡Ah! ¡Pero que vinó la hueva! ¡Ah! Lista. ¡Cállate morro! Es que cuando vinó la hueva, tengo que expulsar de alguna manera. Pero no lo esfuerzas así, ya está empezando a apestar. ¿Qué? ¿Cómo suepo? ¿Puedo leer tu expresión? ¿Qué? ¡Una vaca! ¡Critico! No, no, no es que dijiste una vaca. ¡Uuuh! ¡La vaca! Es que la vaca dijo ¡Muuh! ¡Chega! No sé, pero es un pan, tío, ¿no? No sé. O sea, ¿Tienes a qué? ¿Quién sabe? ¿Por qué son los animales? Es algo crítico. Porque cuando todo llega al bote, la verdad, la caes. ¡Mmm! Tiene sentido. ¿Cuál sentido tiene? ¡Más guaca! Es un carro. ¡Ah! ¡Mmm! ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo estás haciendo acá? ¿Estás cerrado? ¡Ah, no, no! ¿Cómo lo debo? ¡No lo iré! ¿En serio lo subiste, Carlos? ¿Qué? ¿En serio lo subiste? Yo subí y bueno, que terminé bajando porque no se vio nada. Quiero dinamita. Quiero dinamita. Tengo pólvora. Que no se invoquen. ¡Hala! Hay alguien más a abrir. Bien. Ya no te invoquen tanto. Pero creo que aquí se va a acabar la sesión, ¿verdad? Sí, supongo. Ay, qué láser. Me empezó a avancar tanto y tampoco al mismo tiempo. No avancé nada. No avancé, no avancé tanto. Eh, te digo que sí sucedió. El Kross ganó más uno en su total de muerte. Bueno, es cierto. A este punto saldrá a ver quién sobrevivir, quién muere menos. ¡Quiero carne! ¿Los reproduzco o los muato? Ya los reproduzco y no los mates. ¿Por qué? ¿Quiero carne? No son todos suficientes. Supongo que me devolveré la casa. Come pan. Yo no como carne. Digo, pan. No, ya no lo dices. Bueno, no. Espérame, quiero saber cuánto tengo. Pa' mí no tengo demasiada ya. Espérame, para allá. Si muero que no va a recuperar los cocares. ¡Quieres! Uf, si, 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 si! Pon brazos de rocardo, servira, te creo. Hay los cofugues Que hueva ¿Dónde quedó el loro? No tiene espacio Me pillaron a yo Voy a ver qué puedo hacer No se puede No, no, no No danes de quemar este árbol El árbol de este Si todos los demás se los tiraron de aquí Son como 40 árboles Se recomienda que se haya lugar para todo lo que se tiraron Precios Y la fe Va, suave Paso rápido Análisis todo ¿Qué es? ¿Ahora del dentro? No, no, no he sedé Se hace de... Yo sé Yo sé Estas cool ese amigo Un caballo ¡Montalo! Ok, no morí No, por favor, no No, bueno, por favor Ese fue el peor momento que me hiciste en la reversa Pero fue tan suculento ¡No! Me caí un mollo otra vez ¡Rica! Te tengo un caballo a la vez Bueno, si te pones a pensar en eso No Oye, tú tenías reacción por uno Tú decís eso del mal Pero el mal también me desea a mí No, no puede ser ¿Qué está ahí? ¡China! Llevaré esos tensilos de hierro Llevaré esos tensilos de hierro ¿Hago la pica de diamante entonces? Espera Yo estoy avanzando para la caza No tengo idea, pero es que ya no estoy en mi mapa Es que ya no estoy en mi mapa Me voy a hacer izquierda Pero bueno, no lo puedes ver así que al lado de abajo No A ver, muerte, muerte, es que te quito Muerte a tu izquierda nada más No, 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 bueno, sí ¿Qué número se modifica? Y el Z Y el X o el Z ¿Y el X o el Z? Un muerto para tu derecha ahora Es para acá Ok, tienes que ir a esa dirección para llegar a nuestro Z Y un muerto ir a esa dirección Más que nada hacia enfrente Más que nada hacia enfrente Estás muy lejos pero Demasiado lejos 700 y nosotros estamos en 100 O sea, yo estoy en el 60 No puedes donde salgo No Tienes que trascender montañas Nadar en volcanes Es como me voy a quedar a vivir aquí Pero esta casa está rotando así Sí, es normal Y tú sigues siendo una humana Así que bien ¡No! ¿Qué me acabas de decir? ¡No puede ser! Ahí está ¡Feliz! Soy feliz ¿Puedo recordarte de dónde? ¿Qué? ¿Aquí están poniendo la caña? No sé, Carlos Si me interesara me la llevaría Pero no te interesa ¿Cómo no le interesa a ella? Mira, morro, yo no te he ofendido ¿De qué me he ofendido? Yo no le interese a ella ¡Cállese! Me ofendí más yo Me devolvimos a ver ¡Ah! ¿Hasta lo que te veo? ¡Sí! ¡Esta es la grabación! Hola grabación ¿Dónde está Anel? No, nada No, nada Tengo muy pocos gordos, ¿no? No me haría nada comer No, nada ¿Te acuerdas de dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba vinando? No Yo tengo que recordar No, nada ¿Lo pasaste seguro? No ¡Ah pero vamos a ver! ¡Para pa 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 pa! ¡Eff! ¿Qué... qué mate que es la... la arena o la polva? No me acuerdo ¿Y si lo creas automáticamente? ¿Verdad? No. ¿Qué? ¿Qué? Se lo tiró Lo tiré yo Ok Mentira Esto es mierda No creo que es por allá No puedo arreglar por aquí ¿Por qué no puedo? ¿Ah si puedes? Solo detente un rando Ok Pero igual si las balas están bien asustadas Ok si oye Voy para allá Muy pronto llegará No Quiero creer que yo vengo de por aquí Vengo de por aquí Vengo de por aquí ¿Y eso por qué salió por aquí? A tus amigos Bueno si vamos a dejar el video aquí En medio del mar Pero si os ha gustado y nos vemos en la próxima Bye Nos vemos en la próxima ¡Nos vemos en la próxima! 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 ¡Nos vemos!